Y lo que sientas, haz lo que piensas. Por favor, madre, te ruego que estés tranquila. No te atormentes. Eso puede deteriorar tu salud. No, no, es que siento que me estás engañando. Que ya sabes algo de mi nieta y no me lo quieres decir. Tú sabes que yo no puedo engañar ni mentir. Tienes razón. Es que es mi inquietud por saber... Perdóname esta angustia. No te apures, madre. Te prefiero así, a mi lado, en vez de estar en mi contra. Hijo, vamos a suponer que la encuentras. Que es una buena muchacha. Que pudiera colmar de satisfacción y orgullo a un padre en circunstancias normales. ¿Qué pasaría entonces? No te entiendo. Un sacerdote no tiene derecho a los afectos humanos. Un sacerdote está clavado a la pasión de Cristo desde el día de su ordenación. Los pensamientos y sentimientos de un sacerdote tienen que estar puestos en Dios y solo en Dios. Lo sé, pero... Mira, tu corazón es para amar a todos los seres por igual. A ninguno más que a otro. ¿Has pensado en eso? Dímelo. ¿Lo has pensado? Míralo bien, míralo. A ver si así te convences de que no estoy jugando. No, no quiero nada contigo, Andrés. Si vine fue para decírtelo personalmente. Pero que ya no me vuelves a buscar. ¿Y de dónde sacaste ese novio? Porque yo no sabía que hubiera otro. Es por un enamorado que yo tenía. Y que rechacé por ti. No lo sé, pero yo no voy a dejar a Luciana ni a mis hijos por nada del mundo. Ellos están por encima de todo. Y mi mujer es lo más importante en mi vida. Lo mismo me dijiste una vez de Bárbara. Mira, Paula, eres muy buena, modelo. Pero como sigues de indisciplinada y cuestionando las decisiones que tomo, voy a tener que prescindir de tus servicios. Por favor, señora... Además, te molesta la presencia de Cristina. Y como a mí me gusta trabajar en un ambiente cordial, lo mejor será que pases por tu liquidación. Señora, por favor, yo... Perdona que intervenga, pero creo que hubo un malentendido. Te voy a suplicar que no intervengas hasta que yo te lo pida. Permítame explicarle, usted no estaba ahí. Paula no quiso molestarme. Ha tenido algunos problemas familiares, ha estado muy tensa. Hoy simplemente explotó, pero no tiene nada en mi contra. Pudo haber sido con cualquiera. ¿No es así, Paula? Mira, yo sé lo que hago. No intervengas. No pienso participar en esta injusticia. Mira, si usted corre a Paula, yo también me voy. Ah, y te advierto que si vas de chismosa te va a ir muy mal. No, señora, no diré nada. ¿Para qué quieres agua, señora? Después de llegar te divas, si te atreves a abrir la boca. ¿Señora? ¿Oíste? Bien, sabes que soy capaz de hacerlo. Así que no me busques porque me encuentras. Quiero que mañana hagamos un ensayo con Cristina. Ah, y quiero ver los modelos que va a lucir en Miami. Sí. Buenas tardes. Ay, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Tamara, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Vine a buscar a Víctor Manuel para invitarlo al cine, pero no está. Estamos terminando de preparar un viaje que vamos a hacer a Miami. Seguramente él salió a revisar los últimos detalles. ¿A Miami? Ay, Luciana, llévame, por favor. Es la mejor oportunidad que tengo para estar con Víctor Manuel. Ándale, ¿sí? Sé que no tienes familia, nada más me importa. Pero quiero que lo sepas. Me abandonaron recién nacida en la puerta de una casa. Crecí en un asilo de niñas huérfanas. Ahora comprendo tantas cosas. Tu tristeza, tu soledad. Debes haber sufrido mucho y te quiero más por eso. Me siento muy tranquila. Me dio mucho miedo que me despreciaras o que... No se te ocurre. Tú no tuviste la culpa. Lo sé, lo sé. Y por eso no puedo perdonarlos. No puedo perdonar a mis padres. Nunca les voy a perdonar que me hayan abandonado. Por eso quiero compensarte tanto dolor. Por eso quiero llenarte de amor. Cristina, Cristina, ¿quieres casarte conmigo?